Buenas tardes a todos. Bueno, hago este cortito para de alguna manera presentarme. Mi nombre es Sandy, Sandy Iglesias para los que no me conocen, y soy parte de alguna manera de esta reconexión que vamos a tener bajo la escuelita LUM con lo que son los registros. Bueno, pues, primeramente decirles que se preparen para realmente escucharse, que salgan de todas las estructuras que nos han enseñado en cuanto a la canalización y a la falta de empoderamiento. Es un curso muy particular, energéticamente tiene muchísimo movimiento, bien, por supuesto, para el que esté abierto para la resonancia y las estructuras. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Por un lado, el curso ya está pronto, entonces, bajo esa estructura lo que vamos a hacer es una semana completa de introducción a las clases, que nosotros les vamos a pasar el video y el material para que ustedes, a su tiempo y forma, vayan adentrando a lo que se está trabajando por etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo un horario fijo, que no tengo que estar tal día, tal hora, exactamente, porque si no pierdo la información, sino que tengan todo lo que vamos a trabajar en la semana totalmente a disposición y no se les pierda, bien, porque no hayan estado, no hayan podido conectar en el momento que lo hacemos. A la otra semana lo que hacemos es una charla que va a ser por Zoom. Principalmente no me gusta trabajar por WhatsApp, por más que yo les digo, sí, hay movimiento, pero en lo que es canalización me gusta conectar uno a uno en cuanto a las formas que nosotros tenemos o a los anclajes que nosotros tenemos que no nos permiten realmente abrirnos a la experiencia de canalización y de entender, porque está muy apegado a lo que es la parte mental y lógica, a lo que estoy sintiendo y de qué manera yo lo estoy entregando a Gaia, a la Tierra o al otro. Entonces, como les dije, el curso vamos a trabajar una semana con material y con videos y la otra con una llamada donde ustedes van a poder entrar por Zoom o seguirlas también por YouTube en cuanto a las experiencias, a las dudas, a todo lo que se vaya moviendo. No quiere decir que yo no pueda entrar porque no haya visto nada en la semana anterior, porque cada conexión es impresionante, en cada conexión pasan cosas maravillosas, en cada conexión realmente abrimos el corazón a este reencuentro. Entonces, desde esa parte no se preocupen porque no hayan visto nada de los que se le entregó en la semana. Bien, vamos a dejar ahora el grupo abierto para que de alguna manera pongan lo que ustedes sientan sin ninguna estructura porque este curso está basado en romper tabúes. Bien, por eso de alguna manera me reflejo en ir contra muchas estructuras o enseñanzas que hacen no encontrarse. Entonces van a ver que es un curso muy loco, muy divertido y tiene muchísimo movimiento. Así que gracias por estar y comenzamos con todo. Registros y canalización sin tabúes en esta semana. Gracias.